hola que tal familia de la playa te un saludo para todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo nanny sochoa genera polémica tras mencionar que el éxito de carol g fue impulsado por anuel la presentadora nanny sochoa volvió a salpicarse de un escándalo carolina giraldo navarro conocida artísticamente como carol g es una colombiana que en actualidad está gozando de los resultados de su trabajo y de largos años de dedicación y de esfuerzo y es que hay que recordar que esta país con tan sólo 32 años está tocando la cima de la fama pues inclusive es catalogada como una de las mejores artistas y es que sus canciones sobrepasan millones y millones de visualizaciones y además se han convertido en la excusa perfecta para que los seguidores expresen sus emociones y relaten sus historias de amor y de desamor esta talentosa cantante ha logrado también robarse la atención del mundo entero y no sólo por su trayectoria artística sino por la manera en la que afrontó su separación con el también artista puertorriqueño anuel y es que precisamente la ruptura amorosa que tuvo con anuel se transformó en un motivo por el que la misma carol g se superó a sí misma y encontró una mejor versión con la que ha triunfado enormemente y la que le ha permitido llegar a varios países al igual que llenar estadios y escenarios que la han engalonado con su música elianis garrido la famosa presentadora no recibió de manera positiva las declaraciones de su colega ananis ochoa pues dejó claro que la bichota ha triunfado gracias a su esfuerzo y a su dedicación anuel ha tenido muchas novias y muchos artistas se meten con muchas mujeres y no pasa nada ella está donde está porque es una mujer talentosa disciplinada por encima de muchas cosas y porque tiene ángel y tiene luz y se ha labrado con las uñas lo que es hoy mucho cuidado puntualizó elianis ochoa en medio del programa de lo sé todo y aunque muchas personas se mostraron molestas por lo que dijo la presentadora al otro lado también otros internautas la apoyaron y coincidieron con su afirmación de hecho esto fue todo familia no olvides suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo lo que pasa en el mundo de tus artistas favoritos si te gustó este vídeo no olvides darle like y